Vale, pues entonces, Aníbal ¿está preparado para entrar? Después de la invitada, sí, pero como a los 10 minutos, ¿no? O sea, hoy lo hacemos un poco antes. Hoy lo hacemos... un segundo. Ey, oye, Freddy, no funciona la cafetera. No funciona la cafetera. ¡Que no funciona! ¡No funciona la cafetera! ¡No funciona la cafetera! ¡No funciona la cafetera! ¡No puedo hacer supercafé! Porque solo tengo café para hacer supercafé, coño, que no funciona. ¿Cómo que no funciona? ¿Te lo has mirado? Un programa. ¡Que sí, joder! ¡Que sí! ¿Estás seguro de ello? Que sí, 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 sí. Ya le he dado, ya le he dado. Venga, llévatela, llévatela. Arreglala cuanto antes. Vale, pues me la voy a llevar y le he hecho un vistazo, ¿vale? Pero cuanto antes. Por favor, por favor. Me la llevo. Llévatela. El café. El café. El café. El café. No hay café. Ni supercafé. 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 No hay café. Los felices 20. Los felices 20. Esta década va a ser la mejor. Sube el nivel del agua y la diversión. Juana Costa, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal tú? Muy bien. Me has tranquilizado mucho cuando te he dicho, perdona el charco de café que hay a mis pies, en plano, en el set, y tú has dicho, soy de Colombia. Hombre, es que entrar al plato y empezar a oler esa ricura, que es como huele el café, pues nada, me sentí un poco en casa. Te sentiste como en casa, ¿no? Sí. Allí también lo tiráis por el suelo. Un poco. Bueno, por el suelo no, pero como está por todas partes y a cualquier lugar que llegas te ofrecen café y... Lo que pasa es que a mí ya el olor del café, incluso el sabor me sabe a poco, porque yo lo que hago es supercafé. Ajá. Que es que hago café echando café en el depósito de agua. ¿Café con café? Sí, hago café de segunda generación. ¡Guau! O sea, ¿te gusta fuertecito? Y claro, más allá de lo fuerte, porque un café fuerte, tú cuando pides un café fuerte, un café doble, es mucho menos que el supercafé. Porque a mí tú me das el café más intenso existente y yo digo, vale, con eso voy a hacer mi supercafé, con lo cual yo siempre doy un paso más allá. ¿Y cuántos de esos te tomas al día? Bueno, pues hoy menos de lo normal, porque hemos tenido un pequeño percance, pero por lo general... Digamos que si tuviera un gotero constantemente, metiéndomelo en la vena, al final del día acabaría siendo la misma cantidad. ¡Qué barbaro! Sí, sí, o sea, soy adicto. ¿Tú sabes que en Colombia el café puro le llaman tinto? Tengo un amigo mío, muy amigo, que estuvo en Colombia hace poco y cuando llegó por la mañana y la señora de la limpieza le ofreció un tinto, le dijo, le ofreció un tintico. Y él dijo, ah, no, si la cosa va aquí, tráigame, si la cosa es así aquí, tráigame una caña. Porque le llaman tinto al café solo, sí. ¿Y un café con hielo sería un tinto de verano? Café con hielo no es tinto de verano, ¿no? Ay, sería una confusión preciosa. Sí, pero no. Que hubiera en la humanidad, en el globo terráqueo, que hubiera dos naciones con dos diferentes tintos de verano, ¿no? Claro, es que como allí no tenemos verano, porque allí no tenemos estaciones, entonces allí meter verano, invierno, otoño, eso es más para este lado del mundo. Ah, no tienes estaciones. Habéis tenido que como que dividir el año en cuatro partes un poco por presión. Exacto. Externa, ¿no? No, bueno, vale. Porque está establecido y ya está. Dices, bueno, de aquí a aquí, verano, de acuerdo. Exacto. Y esto será el otoño, y vosotros como... Exacto, pero es que así crecí yo. Whatever. Te lo juro, así fue, así era. O sea, al llegar aquí, cuando me di cuenta que había una temporada larga de frío, temporada de calor, era un poco raro. Digo esto, pero luego me fui acostumbrando y es algo que me gusta mucho. Me estás diciendo, perdona por mi poca sabiduría al respecto, pero un poeta colombiano, claro, no puede utilizar alegorías, figuras metafóricas basadas en las estaciones como sucede en Europa, ¿no? Pues no, de repente se pueden utilizar tipo la época de lluvias, la época de vientos. Ah, claro. Pero no el invierno, el otoño. Claro. Tú eres un poeta colombiano y dices, la primavera... La primavera... Ahí se va. Ahí se queda, ahí se queda. Ahí se queda, ¿no? Exacto. La primavera florida, según vi, en una serie de Netflix, ¿no? Como mucho. Exacto, exacto. Gracias a la globalización cultural, puedes saber lo que es la primavera y hacer poesías en torno a la primavera en Colombia. ¿Te gusta la poesía? Eh... Es que nos metemos en un Cristo allá importante. ¿Te gusta? Es que prefiero hablar, prefiero preguntarte yo a ti porque me tomo muy en serio esa pregunta y la respuesta es compleja, como puedes adivinar. No, te lo preguntaba porque, si llegamos en algún momento dado de la entrevista a hablar de mi espectáculo, hemos incluido poemas de poetisas colombianas que han escrito sobre la violencia. Claro, vamos a hacer eso. O sea... ¿Has visto cómo lo hemos llevado? Por ahí, por ahí, por ahí. Entonces, en un mundo ideal me dices, ¿te gusta la poesía? Y yo diría, en efecto, exactamente las poesías que habéis incluido en vuestra obra. Ah, mira, porque como no lo sabías. Claro, estoy un poco... Pero bueno, me ha gustado el derrape. Me ha gustado el derrape. Hemos ya ido de cabeza a tu obra, pum. No, bueno, no. De cabeza no. Por una carretera secundaria. De cabeza no porque la poesía no se entiende con la cabeza, sino con otras partes de uno mismo. Es verdad. Dicho esto, el perdón. Sí. Cuando me dijeron que venías tú y que traías una obra de teatro a danza, dije, bueno, hoy es uno de los días políticamente descargados, como más ligeritos. Pero luego he visto el tema de tu obra y claro, se me ha hecho el nudo de corbata. Ya, 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 ya. Solo. Paf. Vaya, ¿no? Sí, vaya. Esto no es ponérselo fácil. Sí, no, no, no lo es. No es ponérselo fácil. Pero, no sé, es algo que misteriosamente me lo pidió mi cuerpo y mi mente y mi alma. Fue algo como casi una necesidad vital. Vamos a explicar que la obra, a mí me encanta uno de los datos que he tenido que disfrutar en la documentación que he tenido, es que la obra es danza cuando para ti la danza es una actividad que se interrumpió con la muerte de tu padre. Exactamente. Cuando eras adolescente, ahora vuelves a danzar, a editar este arte, en una obra que habéis escrito, que habéis compuesto en torno a la memoria que registras de la muerte de tu padre. Sí, es casi un homenaje a mi padre, bueno, a mi padre y a muchas víctimas de la violencia, no solamente en Colombia, sino yo creo que no es precisamente un espectáculo acerca de la muerte de mi padre. Hemos usado esa experiencia tan dura para mí como pretexto para hablar de algo más grande y que pueda resonar en más gente. Que tiene que ver con cómo se corta el círculo de la violencia, cómo la violencia genera violencia y cómo hay que hacer algo para salir de esa inercia y poder ir hacia la vida y no quedarse en la muerte. Porque, bueno, habría que completar tu introducción contando que a mis 16 años, que fue cuando yo dejé de bailar, siendo la danza mi primera gran vocación, contesté un teléfono en donde me daban la mala noticia de que habían matado a mi padre. Entonces, de alguna manera, al recibir esa noticia vestida con la ropa de danza, estando a punto de salir a bailar, que era lo que más me gustaba en la vida... ¿Qué me cuentas? ¿Era en ese momento en el que tenías justo de salir del escenario? En ese momento en que yo estaba saliendo por la puerta, sonó el teléfono y escuché, te tengo una mala noticia, mataron a tu papá. Y yo tenía 16 años, era una edad malísima y, bueno, es casi como que la violencia me castró la danza. Me castró esa primera gran vocación, eso que me llenaba tanto el alma y que me hacía tan feliz casi todos los días, que yo después del colegio me iba a bailar a la escuela donde empecé a estudiar con tres años y nunca más volví a bailar. Pero fue algo inconsciente, yo no tenía claridad por qué no había vuelto a bailar. Y pasaron los años y era como un vacío que yo tenía en mi cabeza y yo no entendía por qué, si era algo que me gustaba tanto. Afortunadamente apareció el teatro, afortunadamente apareció la interpretación, que creo que de alguna manera me salvó la vida, de alguna manera me permitió poner mi dolor en algún lugar y poder agarrarme a algo para ir a la vida y no quedarme anclada en la rabia y en el dolor y en lo que, bueno, si no tomas la decisión de ir a la vida, pues es muy fácil quedarse enroscado en la rabia y en el odio y no avanzar. Y yo tomé la decisión de avanzar. Es fascinante. En términos psicomágicos se puede decir que esta es la única forma que podías encontrar para volver a la danza. Pues sí, fíjate que me gusta que digas esto en términos psicomágicos, porque es algo que me ha venido mucho en estas últimas semanas de trabajo, en el que realmente usar tu propio material, usar algo tan íntimo y tan personal y ponerlo en un escenario y tomar la decisión de volver a bailar después de casi 30 años, sí que ha sido un acto psicomágico. Catártico, reparador, pero casi como un salto cuántico, te lo digo. O sea, tengo la sensación de haber dado un salto en mi vida a muchos niveles, no solamente a nivel artístico, que sí que por supuesto, porque ponerme en un escenario, hablar de mi asunto y ponerme a bailar después de haber sido operada de la espalda hace siete meses, porque me sacaron una hernia para que veas cómo es la ley de Murphy en este año. Yo pensé que no iba a poder y de repente te das cuenta que sí puedes y que el cuerpo tiene memoria y que a veces te vas superando a ti mismo en todos esos límites que te has ido poniendo de manera inconsciente. Yo pensé, yo no seré capaz nunca de estar sobre un escenario bailando con un profesional como Chevy Muraday, que es un creador maravilloso y un bailarín increíble, Premio Nacional de Danza. En momentos yo le decía, yo no puedo. Él me decía, que no puedes, claro que puedes. Y yo darme cuenta que puedo y que a mis 45 años me puedo trepar y puedo encima de los hombros de él y hacer todas estas maravillas que me ha propuesto hacer sobre el escenario que estoy disfrutando. Y que encima en esta historia no hablo de la obra, sino el conjunto que conforma la obra y tu relación con ella. En toda esta historia aparece el momento dado que después de todo, que la interpretación casi era como una carretera secundaria respecto a la principal que estabas tomando que era la danza. Es como un juego de identidades raro. Exactamente, es algo muy extraño. Mira, hace un poco más de un año un día me desperté y tuve un impulso, como te digo ahora, misterioso, porque no lo tenía yo realmente tan claro. No sabía ni siquiera cómo se los iba a plantear a Chevy, a Juan Carlos Rubio, que es el dramaturgo. Juan Carlos, la había conocido yo. Él escribió la obra de teatro El Inconveniente, una película que yo estrené el año pasado con Kitty Mamber. Sí, sí. Que, bueno, nos dio muchas alegrías. Nos nominaron al Goya, al director, a Kitty y a mí. ¿A Los Feroz, por casualidad? También estuvimos nominados a Los Feroz, exactamente, el año pasado. Y Juan Carlos escribió la obra de teatro de esa película. Poco tiempo después hizo la adaptación a la, digo, la obra de teatro de la que después hizo la película. Y cuando conocí a Juan Carlos hubo una conexión con él humana, muy especial. Y de repente él me dijo, yo tengo muchas ganas de hacer teatro contigo. Y yo empecé a ver que él acababa de estrenar con Aitana Sánchez Gijón, Juana. Un espectáculo de danza precioso con el que estuvieron girando el año pasado Chevy y Aitana. Y yo pensé, es con ellos dos con los que yo tengo que contar algo. Y los reuní en el Teatro Español y les dije, yo no les traigo una obra de teatro, no les traigo un libro para que adaptemos. Yo les traigo una experiencia. Y se las voy a contar a ver qué podemos hacer con esto y si sí podemos hacer algo con esto. Yo ni siquiera sé el qué. Y cuando les conté la experiencia, los dos, la verdad, estaban bastante impactados con la experiencia. Y Chevy me dijo algo muy especial. Me dijo, mira, Juana, nunca hasta ahora, en 25 años que llevo de carrera, había tenido un punto de partida tan íntimo y tan fuerte. Por lo general soy yo el que propongo, el que vienen los actores y me dicen, hazme bailar. Y ya nos inventamos cómo hacerles bailar, ya nos inventamos un espectáculo. Pero este punto de partida me interesa mucho. Y ya ahora mismo tenemos el perdón que tendremos en el Teatro Bellas Artes desde el 12 hasta el 23 de enero. Claro, yo estaba viendo el cartel y decía, la dirección es Chevy, los textos según se indica son de Juan Carlos Rubio, pero claramente tú estás en la génesis de todo. Sí, exacto. Es algo que realmente hemos ido co-creando juntos. Porque desde que nació todo esto, a los pocos meses, yo no sabía muy bien por dónde empezar a armar todo esto. Hice unas videollamadas a los hermanos de mi padre y a mis hermanos, porque el próximo año hace 30 años de la muerte de mi padre. Y quise recuperar la figura de mi padre a través del recuerdo de sus seres más cercanos, porque el recuerdo es muy subjetivo y uno realmente se acuerda de lo que uno se quiere acordar. Y fue muy importante para mí completar mi recuerdo a través de estas entrevistas. Y todo esto yo se lo iba contando a Juan Carlos y a Chevy. De esta manera Chevy iba creando estas imágenes, que ahora hoy ya están en el escenario, imágenes muy poéticas. Y Juan Carlos fue empezando a escribir posibles inicios de espectáculo. Y luego ya hemos estado durante dos meses, más de dos meses, casi tres meses, ensayando a diario cinco horas, con una exigencia física brutal y a la vez también una exigencia a muchos niveles para mí. Y ya tenemos nuestro espectáculo, que creo que tiene algo especial y es cómo contrapone la belleza y la violencia. Porque hay imágenes muy bellas, pero hablamos de algo muy violento. Claro, estamos hablando de la muerte de tu padre, que es un crimen sin resolver. No se sabe en manos de quién fue. Exacto, como tantos. Yo que soy una persona particularmente aterrorizada por el dolor ajeno. ¿Tú? Ajeno pero próximo. O sea, el dolor de alguien próximo a mí. El dolor indeterminado sobre todo, que alguien sienta dolor y miedo. Es una cosa que me paraliza. No lograría saber si, ante una circunstancia como la tuya, tan violenta, tan agresiva, si para mí sería más o menos doloroso saber o no las circunstancias concretas de por qué algo sucede. O quién es el causante. No, es que nunca se supo. O quién es el culpable. Nunca se supo. Claro, por eso. Eso era lo más duro también. Bueno, lo más duro no todo es horroroso, pero es un crimen más en mi país sin resolver. Hubo muchas habladurías, se comentaron muchas cosas, sobre todo porque mi padre era un ser extraordinario. Entonces, eso es también lo que pasa con este espectáculo. Que Alvarito, a mi padre le decían Alvarito, era un ser de luz, era un tipazo. Era un tipo además de físicamente bellísimo. Todavía camino por las calles de Cali y vienen las mujeres y me paran y me dicen, su papá era el hombre más guapo de esta ciudad, más bello. Y era un ser generoso, divertido, entrañable, fiestero. A veces era un tipo, era un tipazo. Entonces, claro, cuando mataron a mi padre era algo como de, pero ¿cómo puede ser que un ser como él le haya pasado esto? No solamente para toda la familia, sino para sus amigos. El entierro de mi papá fue multitudinario. Y como anécdota, que ahora ya nos reímos con esto, pero era muy mujeriego. Claro, él tuvo cuatro mujeres, tuvo seis hijos y cuatro esposas. Pero en el entierro... Hubo Bodeville en el funeral. No, en el funeral eran las cuatro conocidas y otras tres que lloraban como magdalenas y nadie sabía quiénes eran, ¿sabes? Y mirábamos las hermanas como, perdón. Encantado de conocerle, encantado de conocerle, ¿no? Exacto. Sí, sí, era un ser muy especial. He conocido más gente en el funeral de mi padre que en cualquier otro día de mi vida. Más o menos. Yo me socialicé más, conocí más gente nueva en aquel funeral. Sí, no, o sea, fue una verdad que era un ser muy especial, sí. En otro tipo de ficción, podemos hablar de ficción, esto es una ficción generada a partir de... Claro, es como una ficción, es un espectáculo testimonial. Es un testimonio. Exacto. Es un testimonio. En otro tipo de testimonios, el centro, el centro sería la ausencia de motivaciones conocidas, el misterio en torno a un hecho así, el dolor. Pero bueno, al llamar el perdón dices, bueno, vamos a aparcar todo eso ya, todo eso está aparcado y vamos a ver un poco qué hacemos con todo este efecto que tienen nuestras emociones, este pasado y cómo nos reconciliamos con nuestra historia. Claro, lo que empezó a surgir, porque como te estaba contando antes, no había un texto con el que llegar al principio del primer día de ensayos aprendido a ensayar y a ponerlo sobre el escenario. Lo fuimos creando, a medida que íbamos avanzando en los ensayos y con los meses anteriores. Pero surgió como una estructura de espectáculo en donde situamos al espectador en el antes y en el después, antes de esa llamada y después de esa llamada. En donde yo soy un poco la maestra de ceremonias de mi historia y comparto con el público el antes, el después y el ahora. El ahora es mi presente a mis 45 años y el ahora también es el aquí y ahora con el espectador, con el público. Entonces el público es testigo de eso, de cómo yo puedo situarlos y llevarlos al antes, en donde en el antes mi papá está vivo y yo hablo de él como si estuviera vivo. Y luego el después, en donde empezamos a trabajar también con los pasos del duelo, lo que significa la negación, la rabia, el dolor, todo lo que te pasa. Y sobre todo algo que para mí era muy importante hablar en este espectáculo era cómo se corta el círculo de la violencia, porque la violencia genera violencia. Y eso es así, a ti te hacen daño de esa manera tan fuerte y tú lo único que quieres es devolver con la misma moneda. Y yo tengo todavía el recuerdo de mis 16 años, tener la sensación de sentirme capaz de devolver con la misma moneda y aterrarme, de decir, ¿cómo puedo estar yo sintiendo esto? ¿Cómo puedo estar teniendo yo estos pensamientos a esta edad? ¿Qué me pasa? Y ver a ver cómo eso se corta, porque es que si no lo que nos pasa, creo yo, y por eso creo que es oportuno este espectáculo, es que habla de eso, porque por eso estamos tan polarizados en todos los países violentos. ¿En por qué? ¿Nos quedamos enroscados en la rabia? Un segundo que estamos en aquí. ¡Ay, ¿eso qué es? Sí, por favor, ¿qué ha pasado? Oye, que... Pero bueno... ¿Qué ha pasado? Que se ha... Que se ha desmayado. Hombre, yo creo que igual, claro, le ha dado... Igual ha parecido... A lo mejor que has usado. La verdad es que estoy un poco... Madre mía, ¿qué programa? Ah, un momento, que me dicen que no tengo... Ah, claro, que no hay cámara. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo de pie? Ah, que no se me... Ah, vale. ¿Aquí? Pero vais a poner otra cámara para que pueda... Vale, vale, vale. Es la sección en el momento de Aníbal, perdona, que es que está... Tranquilo. Qué manera de joderme la entrevista. Hola, ¿qué tal? Hola, Aníbal. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, o sea, regular. ¿Por? Llevamos un día rarísimo. ¿Ah, sí? Pues porque en vestuario, sin querer, Davinia con la plancha me ha quemado el traje. ¿Qué dices? Ay, yo que te iba a decir que soy súper fan tuya. ¿Y ya no me lo dices? No, te lo voy a decir. Ay, muchas gracias, Juan. Las zapatillas. Soy muy fan. Muchas gracias, Juan. De vuestro ojete. De ojete calor. Sí, ojete calor, soy muy fan. ¿Cómo? O sea, acabo de despertar de una entrevista a un programa de televisión y estoy un poco desorientado ahora. ¿Por qué vienes con zapatillas? Sí, perdona, porque joder, es que parece de risa, pero es que las zapatillas estaban cerca de la plancha, mis zapatos que luego... Y también han encogido. También. Fíjate, lo que he tenido que sacar. ¿Has venido? Ah, mira. Es que no nos haya pasado esto en... O sea, no sé qué está pasando hoy. Y ya veo por dónde van los tiros. Y la sección de hoy es contar qué te ha pasado esto y ya está, ¿no? No hay nada más. Pues estás equivocado, porque traigo magia. Me he inventado una cosa, Juan. A ver si te gusta. A ver. Se me ha ocurrido, ¿qué pasaría si guardo objetos del presente en una caja, los entierro y en un futuro indeterminado alguien lo abre y descubre lo que hay dentro? Y se me ha ocurrido llamarlo cápsula del tiempo. Ah, me gusta. Yo quiero ser la que lo abre. ¿Sí? La que se lo encuentra. Pues mira. Cápsula del tiempo. ¿Te gusta, Nacho, el concepto que me he inventado? ¿Cómo que te has inventado el concepto de cápsula del tiempo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que te lo has inventado? Más viejo que los árboles. ¿En serio? ¿Qué has hecho? Más viejo que las puertas. Claro, si las cápsulas del tiempo llevan haciéndose desde... Pues yo creo que desde el siglo XIX. También me estoy un poco inventando la fecha, pero yo creo que es una cosa que se ha visto de siempre. O sea, yo he leído novelas de caballerías donde creo que había ya cápsulas del tiempo. Pero tú sabes cuando se te ocurre algo que se le ocurre a alguien a la vez. Pues me ha pasado eso ahora mismo. Ah, que se te ocurre. O sea, que tú nunca habías hecho hablar de eso. Yo, no, 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 no. Se me ocurrió ayer en mi casa preparando la sección. ¿En serio se te ocurrió? Y la llamé cápsula del tiempo. Ah, o sea, que en cierta manera eres el inventor de las cápsulas del tiempo. Bueno, otro inventor. Claro, es un poco la tesis de fondo. Es que es bonito ser un inculto porque así puedes inventarte cosas por primera vez, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir? O sea, que si no tienes conocimientos de nada, a lo mejor, venga, de repente hay una carambola del destino e inventas la rueda, ¿no? Bueno, pues he metido dentro, mira, un vinilo. Es un proyecto que terminó en solitario. No es tan famoso como OJT Calor, pero es como más personal. Es maravilloso ese disco, es maravilloso. Es maravilloso, de verdad. Porque vosotros sois muy famosos, ¿no? Con OJT Calor. Con OJT Calor, sí. El otro día nos invitaron, en tu cara me suena. Ah, mira. Es que nosotras con mi hija somos muy fans de Mocatriz. Claro. Mocatriz. Modelo, cantante y actriz. Claro. Pues con esa nos imitaron. ¿Hay cámara ya para mí? Sí. ¿Puedo sentarme ya? Dicen, vale. Bueno, pues mira, incluido el vinilo de Ruyo Paraíso, el DVD de Colosal, que yo creo que es la mejor película de Nacho Vigalondo. Ok. Y está bien que no... Una cápsula, una cápsula de Dolce Gusto en una cápsula del tiempo en un late. ¿Por qué no? Y en honor a nuestra compañera Paula, que es la otra colaboradora, pues como ella también hace... Es cómica en bares, pues he metido un chiste de un genio. Saben aquel que Diu, que es un tipo que va caminando y pregunta, por favor, la calle Saboya, y le dice el otro. Hombre, si va pegando saltos, claro que Saboya. Y luego también he metido... He metido pastillas. Será curioso que digan, a ver qué tomaban estos chicos. Muchas gracias, Juana, de verdad. De verdad. Soy fan, soy fan. Muchas gracias, Juana. Mira, he metido un Rubifén, que es lo que toma Nacho, porque tiene TDAH. Y luego Paula y yo tomamos, creo que era, floxetina y bortioxetina. Bueno, ¿quieres meter algo tú, Juana, en la cápsula de tiempo? ¿Y qué? No lo voy a volver a ver. Futuro indeterminado, alguien lo abre y... Busca, piensa algo que no tenga ningún valor. Difícil, es que todo lo que yo tengo de valor. Pero mira, yo tengo aquí dos... Yo tengo aquí dos... Bueno, un anillo, que no te lo voy a dar este, porque este era de mi madre. Y es un anillo que, vamos, lo heredé y lo adoro. Pero tengo otro que me pongo encima de ese, que también le tengo mucho aprecio, pero yo quiero participar en la caja. Hombre, yo creo que es bonito, ya que he inventado yo esto. Es un anillo especial, porque es un anillo que tiene un pequeñito, pequeñito diamante dentro. Entonces, de lo que hablas, que el lujo es para uno mismo. Mira. Me gusta, o sea, nadie ve el diamante. Nadie ve, solo yo. Y lo quiero, pero bueno, aquí estoy. Hola, aquí encima del chiste de Eugenio. Vamos a ponerlo aquí encima. Bueno, amigos, a mí me encantaría... No, si tampoco te quiero interrumpir. A mí me encantaría seguir con esta entrevista, pero tenemos que cortar la publicidad. Espérate, espérate, no cortéis a publicidad. Si no, es que debemos ir muy mal de tiempo, entonces me han dicho que cortemos a publicidad. Faltan muchas cosas por hacer. Tengo que enterrar la caja para que luego se vea la publicidad. Sigo, sigo, vale. Bueno, dos cosas. Primero, voy a incluir también, por qué no, de manera simbólica un beso en la caja. Bueno, ahora cierro y la vamos a guardar aquí. Dos besos. Está encapsulé, exacto, dos besos. Uf, qué ganas tengo de seguir con la entrevista, pero tengo que cortar la publicidad, vaya. Hey, ¿qué tal, amigos de Los Felices 20 en Canal Orange? Lamento decir que todavía no hemos resuelto el problema con la cámara, bueno, con el cámara, que ha desfallecido. Y de momento voy a tener que hacer la entrevista desde esta posición incómoda. Perdón, perdón, perdón. Juan Acosta está con nosotros. Perdona, Nacho, quiero decirte una cosa. Está hablando con el equipo y nos ha parecido un poco atípico todo lo que está pasando hoy. ¿Qué está pasando hoy? Se han desvallado los personales en control cuando has entrado tú antes. Sabes que has comido con María, pues la senta mal, se ha cagado encima. Quiero decir, es un poquito raro todo lo que está pasando hoy. O sea, no insinúes ni en broma que nos está agafando Juan Acosta. No, no es Juana. No, todo lo contrario. Ella está haciendo, ella está haciendo una labor de soporte. No, lo que creo es que gracias a Juana no estamos muertos hoy. O sea, que ha venido un poco para equilibrar el gafe que nos estás echando. ¿Cómo que os estoy echando? Nacho, estadísticamente, si aquí hay algún gafe eres tú. O sea, ¿a quién se le ha escapa un Oscar? ¿A quién se le ha escapa un Goya? No me digas que por estadística no eres tú el gafe del equipo. Pero te hemos echado una mano, ¿vale? Te van a ayudar. Sí, estará aquí Doctor Sueño para ayudarte. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy la semana de Doctor Sueño otra vez. ¿Qué tal? Como gustó a la audiencia, pues hemos hecho un poco un callback. Y vamos a quitarte el gafe, Nacho. Esto es por el bien del programa. Estos son mis aferrosos. ¿Podéis coger, por favor? Yo te dejaría llevar porque lo último que quiero para mi espectáculo es una entrevista a gafe. Nada, nada, por eso. Tu pelo es sagrado, pero te lo afeitarías por trabajar con alguien. ¿Esto lo sabe él? Bueno, mi pelo, a ver, mi pelo no es que sea sagrado. Yo tengo un buen pelo, pero que por un muy buen personaje, con un buen director, sería capaz de cortármelo. Pero a este hombre, ¿qué le están haciendo? Es que se quita así, se quita así. Oye, y también quería hablar un poco contigo del tema de los millennials o centennials, tu hija Lola, que además está siguiendo vuestros pasos, los pasos de sus padres. Bueno, no los está siguiendo, los va a seguir. Bueno, ya empezó a estudiar teatro y música, pero hasta que no termine el colegio y no se haya graduado, no... Sí, lo que pasa es que van un poquito acelerados, ¿no? Van bastante acelerados. Sí, porque en esta generación también es un poco por lo que les rodea. Parece que si no consigues todo rápido, muy rápido, estás fracasando en la vida. Mira, no entremos en ese tema, porque la verdad es que... Porque te vas a poner mala. Bueno, bueno, sí, sí. O sea, sinceramente la adolescencia me está pareciendo de lo más duro. Ay, perdón, es que no puedo evitar mirar lo que está pasando en esa parte de nuestro espacio. Sí, sí, sí. Creo que Nacho no lo vamos a tener ni para terminar la entrevista ni para seguir con el programa a este paso. Oye, pero yo noto que ya... Ay, sí, ya, ya. Ay, ya se le ha quitado como una aura negra que tenía desde el principio. Sí, ¿verdad? Se le ha ido en la aura... Muchas gracias. Sí, sí, es verdad. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, doctor Sueño. Sana, ya está, está listo. Muchas gracias. ¡Doctor Sueño! Hasta luego. Ya, eres otro. Oye, pues... Esto no es psicomagia como lo de antes, esto es magia secas, ¿eh? Ha funcionado la cámara de repente. Ah, no, ya, ya, ya. O sea, es de locos, o sea, es magia. O sea, que ahora sí que tengo un Oscar y un Goya. Ya estás. Bueno, a lo mejor tendrás, si sigues por buen camino. Bueno, si se ha retroactivamente corregido el pasado, que bueno, pero me siento realmente bien. ¿Por dónde ibas? Te pongo un antecedente, no te va a gustar, porque vas a decir, ya te has ido a otro sitio. No quiero interrumpir la entrevista de mi propio programa, continúa así. No, hablamos un poco de su hija, que va a seguir sus pasos, de que la gente joven ahora lo quiere todo como muy rápido, porque parece que si no obtienes las cosas de manera muy rápida, como que fracasas. Estamos hablando de la paciencia y del trabajo. Nos hemos quedado ahí. No, la gente joven quiere todo ya, 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 ya. Ella tiene 15 y cree que tiene 20. Un momento, pero me han dicho que no la gente joven, sino nuestra generación, bueno, alguien puede pensar que seguimos siendo jóvenes y de hecho, de hecho, así es. Que somos, estamos siendo, una actitud aceleracionista está imprimiendo nuestras vidas. Bueno. Lo queremos todo y lo queremos ya. ¿Qué dices con qué? ¿Con las redes sociales, con todo lo que está pasando en estas últimas décadas? Sí, es algo que tú has señalado alguna vez, que parece que estamos como con ganas de comernoslo todo a bocaos. Como todo demasiado rápido, todo ya, todo sin proceso, todo sin nada, es como ya, todo lo queremos ya. Y que decisiones de elegir un actor se toman por el número de seguidores, de las redes. Me aterra. Eso te aterra. No me gusta nada eso. Pero una pregunta, una pregunta, si nuestro problema es que lo queremos todo ya, pero nos lo dan, ¿cuál es el problema? Pues que no te lo dan siempre. Bueno, pero... Bueno, que no te lo dan siempre. Porque luego no te lo dan y te frustras. Y si nos lo dan, ¿cuál sería el problema? Todo genial. Vale. No, no, te cansas porque como no te ha costado ganarlo, es un poco viejo esto decir, como no te ha costado ganarlo, te cansas rápido y quieres otra cosa. Cuando obtienes eso, quieres lo otro. No, yo lo que creo es que todo llega, todo llega a un... Sí, llega cuando te lo has currado, cuando vas, hay ritmos. O sea, lo que no creo es que hay que hacerlo todo ya a los 14, 15 años cuando van llegando las cosas poco a poco a su debido tiempo. Pero es que tienen referentes de su edad que sí parece que lo están consiguiendo. Yo no conozco ninguna. Bueno, alguna referente americano, por lo menos es lo que hacen ver. O por lo que hacen ver, pero yo... O sea, gente de 18 años que ya ha hecho un poco de todo, ha hecho cine, es modelo... Ya, pero es que no le veo a eso ninguna necesidad, o sea, creo que todo tiene su debido... Todo tiene su tiempo y creo que eso es algo que es importante. Creo que la educación de mi hija es algo en lo que yo por lo menos he intentado estar bastante pendiente. Si me dijiste que se pone de moda el matrimonio como en la edad media, con los 12, 13 años. ¡No sé! ¿Qué? Los milenials empiezan a casarse entre ellos con 12, 13 años. ¡Que vuelva la edad media! ¿Qué te pasa? El problema era con quién tenías que casarte con 12 años, ese es el problema. Si se casan entre ellos, no sé la edad media, es otra cosa nueva. Claro, hombre, claro. Los niños no se casaban entre sí en la edad media, Aníbal, por favor. Bueno, sí, porque 12 años por aquel entonces es el equivalente a tener 49 años. Perdona, 12 años ahora es como nuestra época a los 18 casi, 19, 20. Sí, sí, sí. No, sí. Una cosa, viendo tu filmografía presente, pasada, inmediatamente, futura, hay un tipo de historia que parece que te atrae, que es la vinculación con la historia de nuestro pasado en relación a la violencia. ¿Por qué lo dices? Jolín, estábamos viendo todo lo que tenías hecho, apareces en Carlos. Sí. La serie de Asayas. Sí. Has hecho Santuario. Sí, con Olivia Masset de Paz, sí. Joyes vuelve a ser un objeto cinematográfico. La mirada de los franceses sobre ETA. La de Immanuel Uribe. Que estrenó ahora, el 25 de mayo estrenamos. O sea, que sí o que no. Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, sí. Bueno, Carmen Díez de Rivera también, primera mujer de la democracia en Colombia, digo, en España, importante, que trabajaba con... Bueno, no sé, ahora mismo no quiero entrar en esos detalles, pero sí que es verdad que me meto a ser personajes así bastante políticos, complejos... Claro, una explicación chavacana, o sea, una cosa que voy a decir con la boca chica, por miedo, que te parezca, que estoy tirando de todo picazos, es que al haber vivido tan de cerca la violencia en Colombia durante tanto tiempo en tu vida, quizá te atrae a lo mejor bien en estos personajes. Bueno, no lo sé, pero sí que es verdad que me caen muchos personajes muy dramáticos y realmente en el drama me siento muy cómoda, pero tengo muchas ganas de hacer comedia. Bueno, Perfecto Desconocidos, claro. Eso se va a decir, se va a decir. Perfecto Desconocido, que está muy bien. Y tu papel es un flipe. Es fantástico, sí, 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 perfecto, me lo disfruté muchísimo. Pero sí que es verdad que he hecho mucho más drama que comedia. Luego ha habido alguna otra comedia que no ha estado mal tampoco. Bueno, la verdad que la que ha sido así súper top es Perfecto Desconocidos. Luego casi todos han sido dramas los que... Bueno, El Inconveniente, precisamente la película con Carlos Areses, que nos nominaron al Goya, que fue muy... Y era una dramedia, esa era una dramedia. ¿A Los Feroz también los nominaron? Sí. Pero siempre se dicen después, ¿no? Los primos, los primos lejamos. Sí, pero fíjate, es verdad que si ahora la peli de Imanol, que viene en breve, es uno de mis próximos estrenos. A los actores y actrices nos pasa un poco como con el pelo, ¿no? No, que el que lo tiene muy rizado lo quiere liso. Sí. Y el que lo tiene muy rizo lo quiere lizado. Rizado, perdón. Porque si de repente, claro, como en última instancia no tenéis una decisión última sobre el tipo de proyectos que os ofrecen, tú dices, joder, me están ofreciendo unos dramones de tres al cuarto, me gustaría el cachondeíto. Un poquito más de alegría. Pero es que al revés también pasa. Sí, pero fíjate qué cosa más curiosa. Ahora estoy constituyendo una productora con mi hermana Valentina, una productora que se llama Calité Films. Calité Films. Calité, con tilde en la E. Calité. Y es una productora de desarrollo de contenido audiovisual y teatral. Esta obra de teatro es lo primero que estoy coproduciendo. Calité Films, porque llamar a una productora películas buenas sería un poco insultante, ¿no? Bueno, perdón, Calité tiene que ver con un guiño a Francia. Yo fielizo francés, tengo mucho vínculo con Francia. Calité en francés significa calidad, pero no está escrito de esa manera. Y Calité es un poco... Calité también es un poco calidad, para que ordenen subvenciones. Bueno, calidad. Calidad. Cálido, cálido. Calidoso. Cali, yo soy caleña. Entonces, bueno, hay también un guiño a Cali, en fin. Tampoco es fácil encontrar un nombre para una productora. Cali también era el dios malo del templo maldito, ¿no? Ah, mira. Los malos que iban con un corazón en la mano arrancado diciendo Cali, Cali, Cali. Pues fíjate, todos los proyectos que estamos empezando a desarrollar, nuestra primera serie original, que ya va avanzadísima. Acabamos de comprar los derechos de un libro también, que estamos empezando a desarrollar y armar el proyecto. Son dramas. Le digo yo a mi hermana, pero ¿cómo es posible que estemos contando todo el rato historias tan fuertes? Pero es que si te pones a mirar atrás, pues somos colombianas, venimos de donde venimos, tenemos la historia que tenemos y al final contamos de lo que sabemos. Entonces, pues, creo que es lo que en este momento nos toca contar. Historias de mujeres, sobre todo. Sí. Sobre todo no, historias de mujeres. Historias de mujeres. Sí, en nuestra productora las protagonistas seremos las mujeres. Historias de mujeres o por mujeres de, por, para... Ojalá también, en muchos casos, no siempre, dirigidas por mujeres, no siempre. Pero si os sobra, Juana, si os sobra por ahí algún personaje de reparto y tal, que lo pueda hacer un chico joven. ¿Sabes qué pasa? Que es que hay que pasar de la queja a la acción. Llevamos un montón de tiempo diciendo es que no se escriben personajes femeninos potentes a partir de los 40, es que no hay lugar para las mujeres en la industria. Pues vamos a generarlo y eso es lo que estamos haciendo. Curiosamente, yo en mi vida, de un tiempo a esta parte, he decidido pasar de la acción a la queja. Ah, sí. Es una opción vital que a ver qué tal me va. A ver qué tal me va, sí, desde los 35 años he dicho, voy a dejar de... Y Nacho siempre, cuando se queja, pide siempre antes culpables, antes que soluciones. Exactamente. ¿Y por qué es mejor, hacer películas o quejarte de que no te dejan hacerlas? Pues mucho mejor lo segundo. Pues claro. Bueno, pero tú, uno, tampoco te podrás quejar. No, 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 no me quejo, no me quejo, no me quejo, pero he decidido sustituir la queja por uno. Está bien. Una cosa, hay una pregunta que desde que he sabido de tu existencia he querido hacerte, desde mucho antes de saber que algún día tendría la oportunidad de preguntarte nada delante de las cámaras en este programa. Es una pregunta para mí muy importante y... Ay, no, perdón, no, no, perdón, es que es la sección de Paula Púa, perdón. No, 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 me queda pregunta. No, 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 no. Bueno... Ostras, cómo se ha retirado. A ver, yo voy saliendo, pero que sin prisa, eh, quiero decir. Es que me ha dejado un poco con curiosidad. ¿Se ha hecho daño de verdad? No Sí, sí, que se ha hecho daño, de verdad ¿Qué te ha pasado? Porque se ha movido como un animal Yo lo he visto huir como un animal Y eso nunca lo había hecho Nacho Eso de verdad es con ese ímpetu, ¿no? Que sale Cuenta, puedes contarnos lo que te ha pasado hoy Porque será la primera vez que se hace daño No, no, es que ha habido una reacción en cadena Ha habido una especie de maquinaria Goldberg Han pasado encima de esa mesa 15 cosas Y lo último día es que se me ha quedado el café hirviendo la pierna Entonces, primera vez en mi vida Que en un mismo impacto Me caigo y me quemo O sea, es como... Lo siento, Nacho Pues no, no, te voy a regalar Por lo que acabas de hacer, te voy a regalar la tirada Oye, yo que te iba a hacer un bisum, mira Pues te lo pongo yo Muy bien Te lo pongo yo De hecho, si quieres hacer otra Con los cuatro noventa que te siguen quedando ¿Otra tirada? ¿Otra tirada? No, no, ¿la has regalado otra? ¿Cómo es esto? ¿Te quieres otra tirada? La otra próxima por si la hago Pero que es que eso depende No sé Es que cada vez Cada vez es mi muerte más complicada Es rarísimo Digo, ¿por qué se escurre como una rata? Es como la muerte de Fred Krug Es siempre más complicada Pero que nunca va Te has quedado así un poco Con las manos entre las piernas Por eso te has hecho daño Y no es que te habías quemado Bueno, Paola, cuéntanos A ver Bueno, ¿qué más has sido tal? ¿Qué tal? Juana ¿Qué tal? Bueno, vengo así Pero con mis esbirros Porque no me da tiempo a cambiarme Porque yo tal A ver, en realidad Yo vengo a deciros Que dentro de unos días Me voy de rodaje Y no voy a poder venir Y no voy a poder hacer sección Entonces mi sección de hoy Es contaros Que no voy a poder hacer sección ¿Vale? Es una metasección ¿Vale? ¿La sección de hoy cuál es? La sección de hoy es esto Es contaros Que no va a haber secciones Los próximos días Es eso Y quiero grabar un mensaje ¿Para qué? Porque he pensado en todo Aníbal Para que lo podáis poner Cuando yo no estoy Entonces voy a grabarlo Para que lo tengáis ¿Es mi cámara? ¿Esa? Y tu sección va después de esto Hola amigos Soy Paula Pua ¿Qué tal? Me habría encantado estar ahí Con vosotros en Los Felices 20 Pero lamentablemente Estoy rodando una serie Ahora mismo con Leo Harlem De hecho ahora mismo Estamos en plenos rodajes Un poco caos todo Pero está quedando muy bien Y tenemos muchas ganas De verlo terminado Un besito Hasta la próxima Con Leo Harlem Con Leo Harlem ¿Y cómo es que me entero aquí ahora? Es el caso Que el caso es que se va a pirar Unos cuantos días Ojo Unos días Los días de rodaje ¿Qué dices? Me podría haber cogido días Es una serie emergente Para tu productora Para eso Para hacer lo que ha hecho hoy Que se vaya ya hoy O sea Viene hoy A completar una sección Aníbal lee mis labios Leo Harlem Ya Es que De hecho Aníbal Me podría haber cogido Varios días Para prepararme el personaje Y tal Y solo me he cogido Los de rodaje Porque soy una profesional Y sé que tengo otros curros Pero eso sí Me tengo que estudiar el guión Porque no me ha dado tiempo Entonces si podéis bajar Un poquito la voz Lo que quede de entrevista Nos importa ¿no? ¿Quieres que hagamos El resto de la entrevista En bajito? Si nos importa Vale Entonces ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por dónde íbamos? Es que Es el guión de verdad Es el guión de verdad Es el guión de verdad Pero es que me has Me has enchufado Un chorro de CO2 Y me he perdido un poco El asunto Se te olvidó ¿Qué hacemos? Algo más que hacer ¿O algo? Una preguntita Otra cosa ¿Qué? ¿Queréis que abramos ya La cápsula de... Pero baja el volumen Baja el volumen ¿Qué es eso no, Paula? ¿Queréis que hagamos ya La cápsula del tiempo? La cápsula del tiempo Pero yo quiero cápsula No, baja el volumen Que tú a estudiar Tú a estudiar Perdón, perdón Perdón Bueno Se te olvidó ¿Cuál es? Ya, ya, ya Es que de verdad Que te ñala Ay, qué de cosas ¡Hola! Nacho Mira lo que hay ¡Oh! Espera Mi película con Anne Hathaway La película de la que estoy más contento Y una... ¿Tú la tienes? Mira, de la cápsula Yo tengo algo Mira, de la cápsula 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 Mira lo que te ha vuelto Mira lo que te ha vuelto la vida ¿Cómo es la vida? ¿Has visto? Lo que dejaste se te devuelve Está toda la cápsula del tiempo Que has escondido hace un rato Hola, doctor ¿Yo tengo algo? Sí Estudia Mi disco de río Para eso Ay, maravilla Hola Sí Bien Bien Una vez que salí ganando Bien Un chiste de huele Pero deja pa' hablar ¿Saben aquel que diu? Que es un tipo que va caminando Y pregunta Por favor La calle esa boya Y le dice el otro Hombre, si va pegando Sato es claro que Bien Leo Harren Leo Harren Leo Harren Hija de puta Hija de puta